Cinco minutos con Jesús sacramentado. 17 de mayo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vengo Jesús vivo a visitarte. Te adoro en el Santísimo Sacramento de tu amor. Te adoro en todos los sagrarios del mundo. Te adoro sobre todo en donde estás más abandonado y eres más ofendido. Te ofrezco todos los actos de oración que has recibido desde la institución de este sacramento y recibirás hasta el fin de los siglos. Te ofrezco principalmente las adoraciones de tu Santa Madre, de San Juan tu discípulo amado y de las almas más enamoradas de la Eucaristía. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Ángel de mi guarda, ve y visita en mi nombre todos los sagrarios del mundo. Dí a Jesús cosas que yo no sé decirle y pídele su bendición para mí. En los cielos y en la tierra, sea para siempre alabado, el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Creemos en la presencia real de Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Corazón de Jesús, en ti confío. Corazón de Jesús ardiente de amor por nosotros, inflama nuestro corazón en tu amor. Corazón de Jesús convierte a los pobres blasfemos. Corazón de Jesús inflamado en nuestro amor, inflama nuestro corazón en amor tuyo. Corazón de Jesús, que te ame y te haga. Corazón mío, corazón divino de Jesús, convierte a los pecadores, salva a los moribundos, libra a las almas santas del purgatorio. Corazón eucarístico de Jesús, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Corazón sagratísimo de Jesús, ten misericordia de nosotros. Dulce corazón de Jesús, sed mi amor. Dulce corazón de Jesús, ten piedad de nosotros y de nuestros pastores. De nuestros obispos, de nuestros sacerdotes y diáconos. Dulce corazón de mi Jesús, haz que te ame siempre más y más. Gloria, amor y gratitud al sagrado corazón de Jesús. Oh corazón de amor, yo pongo toda mi confianza en ti, porque todo lo temo de mi flaqueza, pero todo lo espero de tu bondad. Sacratísimo corazón de Jesús, ten piedad de nosotros. Sagrado corazón de Jesús, confortado en tu agonía por un ángel, confórtanos en nuestra agonía. Sagrado corazón de Jesús, creo en tu amor por mí. Sagrado corazón de Jesús, protege nuestras familias. Sagrado corazón de Jesús, sea conocido, sea amado, sea invitado. Sagrado corazón de Jesús, venga a nosotros tu reino. Sagrado corazón de Jesús, yo me doy a ti por María. Sea amado en todas partes, el sagrado corazón de Jesús. Todo por ti, corazón sacratísimo de Jesús, corazón dulcísimo de María, prepáranos un camino seguro. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Dulce corazón de María, de nuestra salvación en los cielos, en la tierra, sea para siempre alabado. Así sea.